Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo, ¿no? Inesperado, ¿verdad? Resulta que me levanto por la mañana, hoy, y me pongo en el ordenador a hacer la miniatura de mi E3. Cuando voy a entrar a YouTube para mirar mi último vídeo y ver los horarios, me encuentro esto. ¿Qué le iba a decir, eh? Al parecer sí que le tuve que dar miedo, porque para que me tire un vídeo a un canal de 500 suscriptores, sí que tuve que decir cosas que a lo mejor entraban dentro de lo que es su problema. En fin, estoy regrabando esta introducción porque he hecho una antes, pero me parecía demasiado fuerte. Tampoco quiero meterme en más problemas. Simplemente te quiero decir, señor Luis Miguel Gil, te voy a decir si es tu nombre, no pasa nada por mencionarlo. Yo me llamo Gabriel, ¿vale? Para que me conozca. Me llamo Gabriel Galera Mateo, me puedes buscar, ¿vale? Señor Luis Miguel Gil, te lo voy a decir claro, ¿vale? No te tengo miedo. Lo captas. A mí tú, tú no me vas a intimidar. No vas a conseguir que me calle, no me vas a censurar. Entonces tienes dos opciones. La primera es que me quites el strike que me has metido fraudulentamente, porque aunque haya usado clips tuyos, la mayoría están modificados, y que de un vídeo de 20 minutos te vayas a fijar en los pocos segundos que uso clips tuyos, me parece un poco de... de que huele un poquito a que quieres buscar lo que sea para tirarme el vídeo. Igualmente aquí los he modificado para que no puedas hacer nada, no te preocupes. Entonces tienes dos opciones. O me quitas el strike del vídeo, o por el contrario, vamos a tener problemas. Problemas más allá de lo que es YouTube, ¿vale? Tú no vives muy lejos de mí, ¿eh? Señor Guitar, tú vives en Cádiz, por lo que yo sé. Yo vivo en Granada. En cualquier momento podemos tú y yo ir a un juzgado o a la policía y podemos denunciar lo hecho, a ver quién acaba ganando. ¿Vale? Yo no te tengo ningún miedo. Pero parece ser que tú a mí sí, porque me tiras un vídeo. A un canal de 500 suscriptores. En fin, entiendo que no quieras hacer que se sepa toda la verdad. Pero no te preocupes, Guitar, que este no va a ser el único vídeo que te haga. ¿Vale? Dentro de poco haré otro con otra persona. Iba a dejar el tema, pero al parecer no quieres que lo dejes. Y Guitar, te voy a decir una cosa más. Deja de ir por loco, vas retirando a vídeo. Ten cojones y respóndeme. Respóndeme a las acusaciones que te hago. Si son falsas. Ten huevo a ponerte en la cámara. Destrózame. ¿No tienes más de dos millones de suscriptores? Ponte a hacer un vídeo respondiéndome. A ver si tienes cojones. Ten huevo y respóndeme a las acusaciones que te hago aquí. A ver si eres capaz. Solo te voy a decir esto, Guitar. No sabes con quién te estás metiendo. No me conoces. Te recomendaría que te parases. No sabes con quién te estás metiendo. Te recomendaría que no tirase más del hilo. Bastante ya has hecho, eh, amigo. Así que bueno. Para la gente que quiera volver a ver el vídeo. Aquí lo tenéis. Está un poquito modificado en algunas partes. No pasa nada. Espero que disfrutéis del vídeo. Y nada. Si pensabas que no tenía el vídeo guardado, Guitar. Estaba muy equivocado. Dentro vídeo. Hola. Honestamente y sinceramente. No tenía pensado grabar este vídeo ahora. Tenía pensado, después de todo el linchamiento público, esperarme unos meses. Hasta que pueda finalmente sacarlo de manera definitiva. Pero después de todo lo que ha salido nuevo, me veo en la puta obligación de sacar el vídeo ahora y decir absolutamente todo lo que he podido recopilar gracias a mi amigo David. Toda la información que vais a ver en este vídeo es, primero, pública. Segundo, recopilada por David. Y tercero, real. Importante. Voy a hacer el vídeo que llevo tanto tiempo anunciando que yo quería hacer, que es un exposing a Guitar. La razón de hacerlo ahora es muy simple. Han salido cosas nuevas. Yo antes defendía, no defendía a Guitar, defendía que no se la acosara. Pero yo no le voy a acosar. Yo voy a hacer algo que llevo intentando hacer hace mucho tiempo, pero que no lo hago, ¿sabe? Porque tenía también el miedo. Quitar una de las cosas que hace una vez que ve que alguien le lleva a la contraria es amenazar con tirarle el canal. Y si no me creéis, lo vais a ver en este vídeo. O sea que vamos a ir con cuidado, pero vamos a mostrar la verdad y bueno, pues vamos a ver qué sale. Este vídeo va a estar completo. Todo lo que ha hecho este hombre desde el inicio de lo que es su hecho de YouTube, desde que empezó a hacer cosas mal. Así que bueno, vamos al lío y vamos a empezar con una sección bastante light. El primero de todos es el hackeo de Zodiac. Esto os puede parecer primero una tontería. Me refiero, Gabriel, ¿qué importa si ha hackeado Zodiac? Son 10 estrellas de mierda y 500 orbes. Perfecto. Me parece muy bien que te parezca eso. Sin embargo, y aquí es donde voy a entrar, también hay un apartado de esto, pero lo voy a decir aquí también. Si tú eres moderador de Geometry Dash, no puedes hackear niveles ni sin querer, ni queriendo, ni pensando que iba a pasar una cosa, ni pensando que iba a pasar otra. Porque aquí va la primera mentira que dice el señor Guitar en uno de sus vídeos, que os lo voy a poner a continuación. Dice que Zodiac lo hicieron free y que por eso lo tiene completo. Si no me creéis, aquí tenéis la prueba. Zodiac básicamente es que en un momento que lo tengo en mi canal subido, es que lo hackearon y lo hicieron libre y yo, cuñado. A ver, si no lo pasé, ¿qué pasa? Esta información que da Guitar es completamente falsa. Zodiac nunca ha sido free. Jamás, Guitar, no mientas. Cuando en tu propio vídeo lo estás jugando con Noclip, hackeándolo, que sí, que el nivel está hecho una mierda, que ya lo sabemos, pero que tenía el rey de Extreme Demon. Te estás ganando unas estrellas que no mereces y luego te dan el puesto de moderador. Si alguien ahora mismo me llega a decir Gabriel, seguramente en el inicio haya un portal de TP que te mande a otro lado y te lo pasas. Amigo, vamos a ver qué hay en el editor. Venga, vamos a ver qué había en el editor en ese entonces. No me he tenido ni que mover de vídeo. El mismo Guitar enseña el editor y voy a quitar la cámara para que veáis absolutamente todo y veáis que no hay trampa, aunque bueno, no hay puto ángulo para la nave. Igualmente lo voy a hacer para que veáis que no estoy mintiendo. Aquí se puede ver en el editor cómo no hay ni un solo alfa. Solo hay moobs y más... Ya está, solo hay moobs. No hay ni un puto alfa si seguimos por aquí. No, nada. No hay ningún trigger. Aquí hay alguno que otro, pero es para el Homer Simpson y ese tipo de cosas. Ahí, evidentemente, sí. Pero no hay ningún alfa que sea un TP que te mande a tomar por culo. Eso no es así. ¿Queréis más pruebas de que este nivel no ha sido free? Vamos al vídeo de Shander a ver qué hay en los comentarios. Aquí podemos ver los comentarios del vídeo de Shander. Está por arriba, he bajado directamente poniendo free y fijaos que aquí la gente está pidiendo que se haga free demon porque evidentemente Zodiac no ha sido free nunca. Es una mentira que usó este hombre para excusarse. ¿Vale? Si seguimos, este no es solo una persona. ¿Vale? Hay otras dos personas que preguntan por qué no lo hace free demon. Entonces, creo que ya no queda ningún tipo de duda ¿Vale? Para decir que Guitar hackeó Zodiac evidentemente de manera ilegal porque un hackeo es algo ilegal. Se quedó con las estrellas y aún así le dieron moderador. Evidentemente Guitar una vez ya con la posesión de moderación y viendo que no podía tener esas estrellas ahí se quitó el nivel. Pero como veis este es el vídeo del propio Shander. ¿Vale? Ya está. Perfecto. Ya pues simplemente hay que ver a quién creéis y a una persona que intenta mentir a sus seguidores y a todo el que le rodea para nunca quedar mal o a alguien que os está enseñando en la puta cara que este hombre es un puto mentiroso. En otro apartado vamos a hablar ahora ¿Vale? De un tema un poco más candente ¿Vale? Y es el tema del robo de niveles. Guitar se piensa que si él verifica un nivel automáticamente ese nivel es suyo y eso es una cosa que está completamente vamos fuera de lugar no tiene nada que ver que tú verifiques un nivel con que sea tuyo y aquí lo podemos ver reflejado en Electrolux Pumped Up Kicks y Amazon y es que sí Guitar se apropió de estos tres niveles de manera indebida Guitar no hizo absolutamente nada en ninguno de estos tres niveles simplemente hizo layout y cada una de las partes de este de estos niveles suyas de layout son malísimas la floating ball de Electrolux es horrible y en plan lo que esto a su parte es que es malísima luego en cuanto a la decoración de Pumped Up Kicks ni siquiera era suya le ayudó franca porque él no sabía hacer una puta mierda y por último en Amazon es un caso que realmente desconozco pero no me hace falta conocerlo del todo para saber que el nivel no era suyo que seguramente se subió en su cuenta por un favor que le hizo Dumpsman o algo así lo que sí que es es que por ejemplo en Panasonic ese nivel si es suyo le pertenece porque ese nivel lo hosteó estuvo atento y ese tipo de cosas sin embargo en Electrolux no estuvo atento absolutamente nada del nivel le importó una mierda y Gabriel dices esto por la cara no lo digo porque Zafkiel uno de los hosts del nivel y una persona que verdaderamente se ha preocupado por el proyecto lo expone aquí que porque Electrolux está ahora en su cuenta que hay un hilo extenso y largo que yo me paré a leer en donde incluso las personas como Poggi que están dentro de Electrolux admiten que Guitar no hizo nada por el nivel aquí podemos ver a uno de los creadores de Electrolux a Poggi hablando sobre que hizo Guitar en el nivel o sea literalmente nada como exponen para que veáis que no lo digo yo lo dicen los propios creadores del nivel como dato informativo Electrolux ya dejará de ser una secuela oficial de Panasonic lo ha dicho Zafkiel y bueno pasará a ser un nivel aparte y veremos a ver pues como lo manejan la verdad es que a mi me parece bien que queréis que os diga no se lo merece al quitar ser un decorador pésimo y un layouter bastante malo es normal que la gente diga que no merezcas tener moderador porque lo más importante de un moderador es saber eh diferenciar entre un gameplay cómodo incómodo y sobre todo la decoración para saber si tiene estrellas Featured u otro o simplemente Raid vale entonces vamos a simplemente mirar que es lo que dijo de ciertos niveles para que veáis a que nivel de moderación llega esta persona Gita dice que pasará con Arturus os lo resumo dice que no va a tener Raid eh que por qué Meister Krishman no va a tener estrellas y tiene estrellas cuál es la excusa de este pobre hombre no es lo que dice es que Ropto hace lo que quiere la última palabra la tiene él o sea para él Ropto como que le está tomando el pelo no Gita es que tú estás equivocado porque no sabes diferenciar qué nivel puede tener Raid o estrellas y qué nivel no porque te ha pasado con todos los niveles con eh By Day By Night con Mr. Crazy Hands con Arturus con Slaughterhouse y sabes con cuál más te va a pasar señor Gita eh que te reíste mucho cuando sucedió te va a pasar con Adramelec amigo que todavía tengo la captura de cuando dijiste que ni Adramelec ni Arturus van a tener Raid por el tema de el tema del gameplay pues ya verás cómo sí ya verás cómo te has vuelto a equivocar y lo veremos porque eso sí me lo tomé muy personal pero ¿sabéis qué más es Gitar además de un mentiroso y un hacker? efectivamente un puto hipócrita y aquí lo voy a demostrar también como ya sabéis Gitar es muy aficionado de decir que nunca se le robe su trabajo sus vídeos sus miniaturas sobre todo sus miniaturas y es aquí donde voy a incidir Gitar es un hipócrita porque Gitar es la primera persona que se encarga de robar miniaturas a otros creadores de contenido exclusivamente a Mulpan y a Nexus estaréis viendo capturas en las que literalmente son el mismo frame claramente no va a robar la miniatura como tal no va a poner su propio cubo y es una de las excusas vagas que está dando todo el rato veo normal que en un nivel coincidáis por ejemplo en el de la velocidad por 5 lo entiendo pero en todo lo que he enseñado me parece muy extraño vamos a pasar al tema delitos ¿vale? porque ya vamos a ir subiendo el nivel como ya he dicho vamos a empezar y vamos a terminar con lo último que ha sido lo más fuerte en este caso vamos a hablar sobre que Gitar lleva siendo un delincuente años con esto ya lo sabíamos pero que igualmente hay ciertas cosas que por algún motivo la comunidad no ha visto grave o no ve lo suficientemente grave como para oh no Gitar ha dicho esto que mal Gitar no la gente por algún motivo lo ve como súper bien y me da vergüenza a los Gitar fans en este caso o sea Gitar es un delincuente en este aspecto ¿vale? en el que voy a explicar ahora mismo y es que Gitar es un extorsionador ¿por qué digo que Gitar es un extorsionador? Gitar siempre que se le empieza a hacer bola de que oye Gitar ha hecho algo malo en este caso no ha podido porque éramos mucho pero en otros casos como por ejemplo el del señor Steven Elbro ¿vale? que simplemente criticó que Gitar le copió la miniatura a Nexus cosa que es verídica y se puede ver en la foto ya la he puesto antes en mejor calidad simplemente el señor Steven Elbro se queja de esto y es normal ¿vale? yo lo entiendo ay mira este nivel tiene muchos sitios para coger miniatura este nivel no es esa excepción de ay pues puede ser casualidad no no lo es además se puede ver que el de Nexus salió antes que el de Gitar entonces piensa mal y acertarás ¿pero por qué digo que Gitar extorsiona a la gente que habla mal de él? bien después de este de este post que hizo el señor Steven Elbro Gitar respondió de esta manera me vengo aquí abajo y me hago más pequeño para que lo podáis ver perfecto aquí estamos viendo de que pone no es la primera vez que busca puta pelea para luego bla 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 y bla aquí en el primer tweet se puede ver ya la actitud de prepotente y de chulo que tiene este hombre cuando no tiene nada de lo que es ser chulo ni nada y luego la última frase es la más curiosa de todas para por tu bien si no quieres salir muy mal esto es una amenaza luego aquí como podemos ver también en su última frase pone así que más te vale parar última vez que te lo repito esto es otra amenaza y evidentemente aquí está extorsionando a Steven en este caso a qué está extorsionando exactamente hola pues sí como este hombre me ha tirado el vídeo pues he perdido este clip pero bueno lo tengo que regrabar y es que aquí en esta foto que os voy a poner ahora se puede ver mejor la extorsión que se le hizo a Steven para que lo tengáis en cuenta por si queda alguna duda bueno disfrutad del vídeo resubido y espero que os guste pues en este caso simplemente está intentando dejar en ver que Guitar sabe lo que Mika expuso en su momento aquí quiero hacer un paréntesis y es que luego cuando veamos lo último que le pasó a Guitar con las menores y este tipo de cosas voy a decir por qué lo de Mika en plan lo que expuso Mika de Steven no está tan mal y lo que ha hecho Guitar está 10.000 veces peor luego lo veréis así que estad atentos ante esto vosotros me podéis decir que bueno esto se podría aplicar como amenazas no como una extorsión aunque evidentemente se sabe que Guitar se sabe un secreto a voces Guitar evidentemente habló con este hombre por privado y dijo paro cuento esto y por eso Steven se tuvo que callar por eso Steven nos respondió vamos creo que no hay que tener un doctorado para saberlo pero aquí es donde viene la extorsión de verdad había salido el vídeo del tema del bot y este tipo de cosas que le hizo Guitar a Juni y bueno pues aquí el señor Cliff dice quitar la concha de tu vieja mongólico por tu culpa ahora me vienen dos mil imbéciles inadaptados de nueve años como todos tus subs para poner stop speed y así todo el día la reconcha de tu madre mongólico siempre una estupidez nueva pones de moda aquí la verdad que Cliff se pasó aquí Cliff sí que es verdad no debió ser tan agresivo debió haberse tranquilizado pero aquí vamos a ver qué es lo que puso Guitar después aquí es donde Guitar empieza la extorsión aquí es donde está y el tema de que está hablando con Astro Fox una persona que también ha salido en Twitter a hablar sobre el caso de Guitar recientemente simplemente aquí dice que que cree que tiene el derecho a responder pero que si no lo hubiese hecho y le hubiese metido un strike fijo que le molestan que pone que es lo que suelo hacer Guitar suele meter strikes por la cara que ya lo he mencionado antes dicho por él no por mí no por David dicho por él Astro Fox aquí es donde está lo que es la extorsión el tema de meter un strike si sigue hablando mal de mí así es como se sobreentiende esta frase luego de esto Clip publicó un tuit diciendo que ya está que todo estaba solucionado pero ese tuit no se puede encontrar ¿sabéis por qué? porque la cuenta de Clip casualmente está suspendida no voy a decir que haya sido Guitar no sé por qué está suspendida pero me parece huele huele un poco a a Guitar la verdad para los que os penséis que el tema de la extorsión no es algo tan grave o tal simplemente quiero deciros vale que en España vale el delito de extorsión tiene una pena de prisión de uno a cinco años o sea que sí es algo importante y es algo que hay que tener en cuenta sin embargo por algún motivo no se le dio la importancia que merece en este momento pasando este tema vamos a hablar ahora sí de lo último que ha sucedido no voy a dar ningún tipo de detalle nuevo porque todo se sabe tampoco voy a hablarlo todo otra vez simplemente Guitar fue acusado de extorsión a menores y hablarse con menores y cosas con menores teniendo él veinte años para arriba al principio pues a mí no me impactó tanto simplemente vi a una persona desestructurada mentalmente y que buscaba cierto cariño hasta que vi esto esto ya no es que una persona necesite cariño esto es de un enfermo de un hebéfilo enfermo repito la hebifilia es algo parecido a la pedofilia pero con en este caso niñas pubertas adolescentes de quince para arriba o catorce o tal que presentan algo de pubertad no es lo mismo una cosa que otra vale esto sí que no tiene ningún tipo de justificación y ningún tipo de perdón Guitar lo siento mucho pero no se te puede pasar más la mano has hecho tanto puto daño has tirado tantos canales has hablado tan mal de niveles que luego no han sido malos has hackeado niveles has robado contenido tanto de niveles como de miniaturas que sinceramente yo no sé como coño te han seguido apoyando todos estos meses o incluso años me atrevería a decir esto ha sido simplemente la gota que ha colmado el vaso Guitar y yo vengo aquí a exponer todo lo que has hecho desde un inicio y aquí es donde yo vengo a referirme sobre por qué lo de Guitar está tan mal y por qué lo de Steven Elbro no cuando Steven Elbro tuvo esta relación con esa chica de 15 años me parece que tenía y Steven tenía como 20 o así en todo país de Latinoamérica empecemos por ahí de donde procedía la chica argentina la edad de consentimiento legal es de 14 años la chica tenía 15 por lo tanto ya se puede mantener relaciones con esa edad pero es que aún por encima lo de Steven era consentido tanto la familia como la chica en este caso estaba de acuerdo con esta relación entonces no había ningún problema en este caso Guitar está hablando con pues con personas que son bastante menores de edad de la edad de consentimiento en España como son 14 años que son 2 años no es poquito no son 6 meses ¿vale? y evidentemente sin su consentimiento pues le está diciendo cosas que no vienen al caso o al menos eso es lo que aparenta que no hay consentimiento luego a lo mejor fuera de cámara o fuera de lo que es la conversación no lo sabe mira chica ha dicho que sí pero como ya he dicho antes piensa mal y acertará mi recomendación vete te lo dije en el vídeo de hundiendo alguien hundido yo me tiras vete desaparece no vuelvas a GD no vuelvas a YouTube te van a ver niños de 9 años que a lo mejor lo que quieres pero de verdad por tu salud mental vete por tu salud mental estoy pensando en ti no eh a mí no me gustaría abrir Twitter y que todas mis mentions sea eh yo que sé la IP o sea tu IP tu dirección te va a pegar cosas así y las acusaciones que te hacen por último quiero decirte Giral por favor no asustas a nadie diciendo que va a tomar medidas legales sabes que no lo vas a hacer ahora no te quedes callo sin hacer nada o te vas de YouTube y de GD o haces contenido respondiendo me hace mucha gracia como te reías de Dallas de las cosas que le pasaban a este hombre cuando todo lo que se le ha dicho a Dallas es completamente falso el vídeo de Wismichu el comentario de Ibai te hace mucha gracia ahora que Gitar ahora quien se ríe bueno quien se ríe el último acaba riendo mejor te deseo Gitar que simplemente desaparezcas pero no para mal para tu bien porque realmente nadie quiere volver a verte solo lo que son tus Gitar fans pero nadie más Gitar y Gitar si este vídeo lo llegas a tumbar me vas a dar mucho la razón me vas a dar mucho la razón de que eres una persona que es mala que eres mala persona y que jamás te ha importado dar una buena imagen simplemente has sido escondidas y no te preocupes Gitar si aún así me llegas a twitter este canal yo sé que mis suscriptores no los voy a perder porque mis suscriptores son fieles no ovejas no confundas ellos son fieles a mí pero no son corderitos son cosas distintas Gitar es un tero en el cerebro nos vemos en un siguiente vídeo Gitar Gitar